Música Muy buenas a todos, mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy toca, al fin, probar lo que habían escuchado en nuestras plegarias Motorista Fantasma Ghost Rider en Tier 3 Al final, sí, lo hemos conseguido, al final nos lo han subido Aunque decir que, bueno, no lo he probado mucho Pero por lo que he visto, tampoco es un exceso Como sabéis, el personaje se quedó a medias Sacaba un uniforme que sí, mejoraba el personaje, es cierto, lo mejoraba Mejores habilidades, pero al final dependía mucho de combinación de habilidades Como habilidad número 3, que como veis aumentaba el daño en 250 Y la habilidad número 5, que aumentaba el daño en fuego en 35 Y ahí pegábamos un pedo importante de ataques Pero aún así, se sentía bastante de papel Aunque he de decir que parece siendo bastante igual de papel Al final tenemos 47.000 de vida, o sea que sí que le ha aportado algo más Por lo menos otros 20.000 de vida El subirlo a Tier 3, ¿vale? Y el ataque de energía en este caso lo tenemos en 26.000 Como sabéis es un personaje que tenemos daño de fuego Y donde nos han metido una habilidad de Tier 3 En la que como vemos tiene miedo, atadura, reducción 10% resistencia al fuego Acumulable hasta un 50% Ignorando inmunidad de 10 segundos Además tenemos Ignor, esquiva del 100% durante 7 segundos 100% de probabilidad de perforar el efecto, superarmadura, barrera, escuda, inmune Todo el daño e invencible Un invencible de 7 segundos Y en aumento del daño en 30% Una vez durante 7 segundos Al final, bueno, nos han metido algo para que mejore algo más al personaje Y nos va a tocar probarlo Vamos a ir a darle, a subir la vida despertada A ver, estaba dudando si subirlo Porque tenía otras opciones que bajo mi punto de vista eran mejores Como el caso de Odin o incluso de Armamu Pero bueno, porque lo veis vosotros, si veis que merece la pena o no Bueno, pues os lo subo para que le veáis Como veis, la habilidad número 1 seguía pegando en área Stuneábamos, como veis, a los enemigos A los enemigos, perdón La habilidad número 2 volvemos a pegar en área Y aplicamos daño de quemadura Con la habilidad número 3, con la que más pasivas se nos activaban ¿Vale? Y hacíamos bastante buena combinación Con la habilidad número 4 Volvíamos a pegar en área Haciendo un combo que no estaba del todo mal Y con la habilidad número 5 Que es con la que más daño hacíamos En combinación con la habilidad número 3 Que no estaba mal Como veis hacíamos un combo bastante interesante ¿Vale? Pero bajo mi punto de vista La combinación con la habilidad 3 Que aumentamos el daño Y con la habilidad de tier 3 Que aquí le estamos viendo Pegamos en área y hacemos un combo Realmente interesante De hecho, como veis Hacemos un combo bastante bueno Además aplicamos bastantes debuffes en el enemigo Simplemente hay que probarlo ¿Vale? Vais a ver lo que tengo equipado Tengo un obelisco de daño de fuego Con dice de crítico Aumento del daño de 140 Como conjunto de isos Tengo fuerza de jul cabreado Con algunos isos despertados El tipo lo tenemos en el 1 Las habilidades sí Que las tenemos subidas Como veis daño de fuego El equipo, bueno Pues tiene una bendición de Odín Algún Uru que le he metido Mi intención es meterle un poquito más de vida La verdad Porque me sigue pareciendo Poca vida la que tiene Y lo he puesto en un conjunto de equipo Con Ghost Panther Y con motorista Fantasma Robby Reyes Porque al final hace Una combinación interesante Aunque como veis Los liderazgos tampoco son excesivos Quizás mejor poner este Para ignorar esquiva Porque si no mal recuerdo El de Ghost Panther Sí, vamos a poner el de Ghost Panther Vale Vamos a probar lo mismo Que probamos el otro día O sea, ese misión dimensional En el que no fuimos capaces De matar o pasar Una misión 15 En este caso vamos a probarlo A ver si que es verdad Que se nota algo la diferencia Aunque es cierto Que misión dimensional Misión dimensional Tampoco es algo excesivo Sigo pensando Que el personaje va a ser Full PVE O sea Vamos a reventar en PVE Le falta quizás Una pequeña curación Pero es verdad que ahora Ya sí que se nota más El hecho de tener 47.000 de vida Pues algo nos va a dar Además tenemos algún invencible más Como es el caso De que con la habilidad De Tier 3 Nos da un invencible De 7 segundos Que nos va a venir bien Además como veis Si aplicamos las habilidades Pues perfecto Ahí vemos habilidad de Tier 3 Como veis El hecho de pegar en área Está bastante bien Os recuerdo que Esta parte Esta parte de la misión El anterior Con el uniforme Es verdad Nivel 60 Le costó bastante Lo que sí que estoy viendo Es que le hacen bastante daño Las habilidades de los personajes Como veis Tiene 43.000 de 47.000 de vida O sea que bajo mi punto de vista Va a ser un personaje Que va a depender mucho De tener los escudos activos O sea Vamos a tener que jugarle manualmente Esto de ponerlo así De que juegue automático Creo que no va a ser buena idea Y bajo mi punto de vista Bueno pues podemos probarle En las diferentes misiones Que estuvimos probando el otro día Que ya sean Jefes mundiales Misión dimensional Y en este caso Molde maestro Intentaríamos potenciarle un poco Para ver que somos capaces De hacer A ver es evidente Que con la habilidad de tier 3 Mejora bastante el personaje Pero veis Que en el momento En el que se me agota el invencible Voy recibiendo un daño Bastante bastante interesante Es verdad Que ya hemos llegado aquí Hay que tirar bastante Del invencible Vale Hay que tirar bastante bastante Por no decir mucho Y ya veis Que con la habilidad de tier 3 Es un daño muy exponencial Y muy muy potente Quizás El hecho de que aguante Poco los golpes Lo contrarresta Con el daño tan potente Que tiene Al final Esta misión Misión dimensional No fue capaz De pasársela con el uniforme Simplemente con el uniforme Y sin embargo Ahora en tier 3 Lo ha pasado bastante bien La diferencia Respecto a la otra vez Pues que tenemos El uniforme en heroico Que por cierto Vamos a ver las opciones De uniforme Como veis Tenemos el de Antorchon Mana El de Creston Ahora me pide Capitán América Y el siguiente Me va a pedir Es el de White Fox Aunque bueno Ya lo habréis visto Al final Lo que estaba diciendo Vamos a depender Vamos a depender mucho De el invencible De la habilidad número 3 Vamos a depender bastante Del invencible De la habilidad número 5 Y también tenemos Invencible En la habilidad de tier 3 Así que al final Yo creo que habría que Hacer combinaciones De habilidades O sea Intentar Mantener un invencible Muy continuo Vale Para que no nos revienten Vamos a probar Un jefe mundial Que si no me recuerdo Si no me recuerdo Utilizamos este modo Le pusimos una fase 20 No sé que fase Es la máxima que he hecho Vale Vamos a poner en este caso Una fase igual Una fase 25 En este caso Aunque notaremos La diferencia Tampoco es un exceso Mira Aquí tenemos a Dormammu Que lo tenemos aquí Se aplican los villanos aliados Vamos a poner en este caso Aquí Vale Y vamos a En este caso Potenciarle Como le potenciamos La última vez Vamos a ponerle En este caso Aquí a coleguita Y mi intención Es aquí Vale Tenemos 35.000 de poder Al final si que podremos Le vamos a meter strikes Vale Es una fase 25 Aunque podríamos eliminar Los strikes Ahora que lo estoy pensando Para ver el potencial Del personaje Si Disculpadme un segundo Porque creo que vamos a A volver Vamos a quitar los strikes La última vez lo pusimos Con strikes Y lo matamos Realmente sencillo Lo que vimos es que estaba Muy pensado para acabar Con super villanos Vale Al final es un personaje Que eso Está muy pensado Para acabar con super villanos Vamos a meter aquí En jefe mundial La misma fase que habíamos dicho Vale Fase 25 En este caso esto Y vamos a quitar Todos los strikes Vale Aquí No va a meter ni siquiera vida Vale Simplemente quiero ver El daño potencial Del personaje A ver si es verdad Que podemos hacer un daño Bastante potencial con él Me voy a acercar aquí Un poquito más a la mesa Para ver Al personaje en acción Si que voy a tirar El buffo De Nick Fury Lo voy a tirar aquí Para que se le aplique Aquí lo tenemos Tiramos la habilidad Número 3 Que como veis Ahí se acaba de aplicar El aumento del daño Tiramos la habilidad Número 5 Y como veis Si que es verdad Que hacemos una combinación Bastante interesante Le hemos quitado Bastantes vidas de un golpe Es verdad que me gustaría Ver la habilidad De tier 3 En acción Por eso creo que Un molde maestro Sería una acción Bastante factible Vamos a tirar aquí La habilidad número 4 Para que paseemos Tiramos habilidad número 3 Para que no me revienten Vale Y ahora vamos con la habilidad De tier 3 Junto a la habilidad número 5 Que justo nos la acaba de cortar Porque ha llegado ya A 8 de vida Aunque si que se está aplicando Ahí la habilidad Vale cuidado Muévete un poco Aunque bueno Me podríamos haber esperado Para que me pegara un poco A ver que es capaz de hacerme De hecho si me voy a quedar A ver el daño Vale Se nota bastante Que el daño tampoco Es una burrada Vamos a tirar aquí El invencible Con la habilidad número 5 Que como veis Tiene un daño Que no está nada mal Aunque es verdad Que me los está esquivando Parece un daño Muy potenciado Vamos con la habilidad De tier 3 Que yo creo que sí Que se va a comer la vida Bastante potente Del personaje Al final en jefes mundiales Tenemos 55.000 de vida Que no llega a estar Del todo mal De momento vamos superando Todo bastante bien Anda mira Me mando un cofre A diferencia de la última vez Hicimos la fase 20 Con strikes Y le reventó Vale Pero es verdad Que llevamos los strikes Vale Vamos a probar En este caso Multijugador Vamos a probar Un asalto de jefe gigante Bueno pues vamos a intentar Echar un molde maestro Llevo básicamente 10 o 15 minutos Intendo jugar Me echa O no me deja entrar O no hay salas disponibles Y al final uno Pues se corta la cabeza Lo que estaba diciendo Al final yo creo que Ghost Rider es un personaje Que está muy destinado a PvE O sea que yo chetaría El PvE del personaje Es cierto Quizás tenga poco aguante Vale Pero bueno Yo creo que se nota Bastante la diferencia En torno a Como en comparación Con otros personajes Yo creo que está bastante bien El daño que tiene Es verdad Lo que estamos diciendo Lo que estoy diciendo Que al final Necesita chetar bastante El daño del personaje Vale Quizás lo que decíamos también Que el aguante No es algo muy excesivo Pero al final Yo creo que es que es necesario Fíjate Comparando un amor Una Sharon Rogers Y en este caso Nuestro motorista fantasma Y si que se está notando Que hacemos bastante daño Es verdad que ahora ellos Hacen más daño continuado Pero porque Hemos estado un poquito parados Como gente bastante inteligente Hemos estado bastante parados Tirando la habilidad de tier 3 Cuidado ahora Vale Porque me pueden reventar Lo que digo Hay que intentar mantener El invencible completamente Y lo que si que me está dejando Bastante impresionado Es que hemos Luchado bastante fuerte con ellos Es verdad que al final Sharon Rogers ha tirado La habilidad definitiva Y ha hecho una explosión tremenda Pero hasta el final Hemos estado en lucha En comparación De daño Me ha gustado Porque para mi Sharon Rogers es uno de los personajes Que más daño hace A molde maestro O sea Sin ninguna duda Y creo que la mejora del personaje Está ya bastante bien Si vamos aquí En comparación un poco A como lo tiene equipada la gente Vale Vamos a ver un poco Que le tienen puesto PC de destrucción Por el daño crítico En una romper la guardia Y el aumento del daño Al final yo creo que podemos Conseguir bastante ataque Con el uniforme Con el personaje Y yo creo que Bueno la mejora era Más que solicitada Y más que necesaria De hecho Agradecemos Espero a Netmarvel Que estéis contentos todos Con el personaje Y yo creo que ahora sí Si buscáis un PVE No un personaje muy polivalente Pero sí un PVE Tenéis un personaje Para rato Que puede seros De bastante Bastante utilidad Así que nada Si os ha gustado el vídeo Recordad apoyarle con un buen like Además por aquí por la pantalla A ver si tenéis un montón de besas Podéis suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartid si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego